Hola, ¿qué tal? Yo soy Beto Tavira y soy uno de los autores del libro ¿Quién confiesa? Todo lector de ¿Quién confiesa? de algo puede estar seguro. En las páginas de este libro va a poder encontrar historias que nunca se imaginó que existían. Las historias detrás de las portadas de la revista ¿Quién? Portadas emblemáticas del ámbito político, del ámbito religioso, cultural y del mundo del espectáculo. En estas portadas además también se revelan casos de censura, temas de intimidación, cómo lo vivimos detrás de la noticia y cómo le hicimos para poder conseguir estas historias. El periodismo del corazón está muy subestimado y a mí me parece que hay una frase que resume muy bien lo que quiere decir. Y yo estoy convencido que en lo más profundo de la superficialidad habita lo más revelador de la profundidad. Eso es lo que ahora demostramos en el libro ¿Quién confiesa?